Noticia de último minuto, Santo Domingo, matan oficial de la PN tras intento de atracos en los Alcarrizo. Los Alcarrizo, un segundo teniente de la Policía Nacional muertos a balazo, un presunto delincuente ultimado por la multitud, esposa del oficial herida de balas, y otras personas es el resultado de una balacera durante un intento de atraco, ocurridas estas madrugadas en la calle 10 del sector Pueblo Nuevo, dijo la policía. El oficial muerto fue identificado como Juan José Abreo, quien es piros de choz hemorrágico por herida de arma de fuegos en un centro de salud privados ubicados en el kilómetro 14, de la autopista Duarte. Mientras el presunto delincuente Francis Daniel Montilla Luciano, de 18 años, quien residía en el barrio 24 de abril, murió de asfixia por contusión hemorrágica de masa hefacélica. En tanto que los heridos, en medio del tiroteo, resultaron heridas las esposas del oficial Rosas América Padilla, de 42 años de edad, jurados y despachados del hospital Vinicio Calvertis, Estarling, por Mareta Páez, de 25 años, ambos con heridas de arma de fuegos, con entradas y salidas en brazos derechos ocasionados en medio del tiroteo. Así están las cosas en República Dominicana, lo cual se le ha ido a la policía nacional. La delincuencia, por encima, han sido varios los militares que en este año han caído abatidos, formados de delincuentes en República Dominicana. Algo grande que está pasando con la seguridad en República Dominicana, donde ni los oficiales se sienten seguros. ¡Qué pena! Noticia de último minuto. Santo Domingo. Matan oficial de la PN tras intento de atracos en los Alcarrizo. Los Alcarrizo, un segundo teniente de la Policía Nacional muertos a balazo. Un presunto delincuente es ultimado por la multitud en posa del oficial herida de balas y otras personas es el resultado de una balacera durante un intento de atraco ocurridas estas madrugadas en la calle 10 del sector Pueblo Nuevo, dijo la policía. El oficial muerto fue identificado como Juan José Abreo, quien es piros de choz hemorrágico por herida de arma de fuegos en un centro de salud privados ubicados en el kilómetro 14 del Autopita Duarte. Mientras, el presunto delincuente Francis Daniel Montilla Luciano, de 18 años, quien residía en el barrio 24 de Abril, murió de asfixia por contusión hemorrágica de masa hefacélica de traumas contosos en fallecidos hefacélicos severos, ocasionado por la multitud de personas.